Maestra Joana de León, Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata, 40 alumnos, dos grupos diarios. Una hora para llegar a su casa. 400 tareas revisadas a la semana. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. Sente. Unidad. Orgullo. Compromiso. Javier Villacaña, alcalde de la capital oaxaqueña, llegó a su escaño cargando ya la sombra del escándalo. En abril del 2013, un artículo de proceso vinculó al actual edil con el operador político del gobernador Gavino Cue y representante de Oaxaca en el Distrito Federal, Jorge Castillo. El nombre de Villacaña se menciona en dos de ocho audios que fueron exhibidos en las redes sociales para evidenciar conversaciones de las que se desprenden traiciones, acuerdos políticos y revanchas. En uno, Castillo le reclama al gerente de Radiorama de Oaxaca por el sesgo informativo sobre el entonces candidato del PRI a la alcaldía oaxaqueña. Oye, a un amigo que estaba ahí. Ajá. Se llama Javier. Ajá. En el segundo material Castillo le pide a Juan Iván Mendoza, dirigente estatal del PAN, que le insinúe a Gustavo Madero la idea de que, en caso de que Javier Villacaña no obtenga la candidatura del PRI pueda ser candidato por el PAN. No. Oye, Carlos. Tenemos que ver, no estoy yo mañana antes de entender al amigo, el gran jefe Madero. ¿Ok? Porque te lo meto al grano en una petición que tengo que hacer. ¿Ok? Hay que valorar dos cosas. Yo ya te he dicho un par de veces que me preocupa lo del amigo este que te dije que no entusiasmaras. Ajá. ¿Qué sé? Estoy muy bien. Ajá. Ajá. Ok. Me preocupa mucho. Oye, Carlos. Y el otro tema es ponerte en la mesa para que lo hicieras hoy en la noche. Ajá. Ya me hubieras dicho que no, pero para que lo... Manejes en su encuentro con Madero. Ajá. Bernardo. Ok. Y el otro es la posible, el posible rompimiento del PRI con Javier. Ajá. Ajá. Como posibilidad nada más para dejárselo en el disco duro a él. Que sea una cosa tuya. Para abrir el abanico. No hubo necesidad y Villacaña llegó a la alcaldía como candidato del tricolor. Recién concluye su primer año como mandatario municipal y el PRIista ya es señalado por beneficiar amigos con contratos de arrendamiento para oficinas. De acuerdo con la investigación, Villacaña firmó el contrato número CDA-CA-013-2014 con María Amparo Ruiz Solana, hermana de su suplente, por el arrendamiento de dos casas ubicadas en el centro histórico de esta ciudad. El gobierno municipal pagó 110.200 pesos al mes por el uso de los edificios número 917 y 919 de la calle Melchor Ocampo, en donde opera la Subsecretaría de Agencias y Colonias, que encabeza Martín Ruiz Solana, hermano del arrendador. En el otro edificio se encuentra la Coordinación de Inspección y Vigilancia, el Departamento de Archivo Histórico Municipal, Archivo Municipal y la Junta Local de Reclutamiento. A la fecha, refiere, el ayuntamiento ha erogado 1.3 millones de pesos en favor de la familia Ruiz Solana. Claudio Ruiz Solana es el presidente municipal suplente de Oaxaca de Juárez. En el proceso electoral del 2013 compitió junto a Villacaña en la alianza PRI-PBM. Ante estas acusaciones, el alcalde respondió que no existe ninguna irregularidad en la renta de esos inmuebles, pues no es él quien firma los convenios de arrendamiento. No hay ninguna normatividad que impida al ayuntamiento celebrar contrato con estas personas. Son una necesidad, no un beneficio, indicó Villacaña. En noviembre, la Federación Nacional de Municipios de México, el Gobierno de Jalisco, la Procuraduría Federal del Consumidor y el Banco Nacional de Obras y Servicios otorgaron a Villacaña el Premio al Buen Gobierno Municipal 2014 por la gestión más sobresaliente en el Estado de Oaxaca. Música 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 Música